El show más picante pero edificante del planeta Hoy con nosotros, como en muchas otras ocasiones Una leyenda Una figura que ahora lo están buscando para hacer muchísima entrevista En un programa extraño, raro Con nosotros, Randy Montilla Póngale un efecto ahí Un aplauso, un aplauso Mírenme Randy, háblame de las entrevistas Que los veo todas las semanas metidos en un lugar Ahora mismo estoy viral a nivel de entrevistas ¿Qué te preguntan a ti en esas entrevistas? No, no, tú sabes que Te hablan de Dios, te hablan de gente de Cielo El plan es sacar al Randy relajado Que viene aquí al programa y te tira un par de códigos Pero yo al momento de que me entrevistan Yo pongo mi exigencia Digo, no, vamos a hablar de esto y de esto y de esto ¿Ya tú estás poniendo exigencia y de esto? Son cristianas en esas entrevistas Ok, tienes que hablar más hacia el micrófono Estas no sé si son cristianas Pero esas candes yo voy, yo digo Eh, eh, adiós Ok Aquí no sé O sea, de que no te preguntan de Cielo Ni nada de eso Ellos quieren, pero uno pone atrás y dice Eso no va Quita eso, con esto, claro Quiero comenzar a cobrar 500 dólares ¿Cuánto? 500 ¿500 por entrevista? Ah, no Tengo el bien y la vaina llena Y a mí no me gusta decir que no Me gusta ayudar a los nuevos talentos Ok Nuevo proyecto Mire, ¿a qué usted cree que ¿A qué se debe que haya tanta gente Haciendo YouTube? Haciendo Porque antes esto era para los quitos Yo que tengo cuatro años haciendo esto Eran los los quitos que estaban en esto Digo, inventando Real, real ¿A qué se debe eso? Tú sabes que tengo mucho viendo Tu trabajo en YouTube Bueno, tú sabes que Que hemos sido Amigos de hace mucho Y veo Cuando tú le hiciste una entrevista A Juan de Montreal Malísimo Malísimo Una cariña más A Jeffrey Díaz Dí que mi papá me metió Colmado Algo así O sea, tú tienes mucho trabajando esto Pero ahora Al mundo Limitarse Al Al confinamiento Entonces me imagino que la gente Está brindando mucho contenido Porque en cierto sentido Está dejando beneficio En la plataforma Se dieron cuenta Que La plataforma de YouTube Una plataforma que deja dinero Entonces ¿Qué dinero? ¿Dónde está el dinero que deja? Porque yo Yo lo que estoy viendo es mucho equipo Yo estoy esperando Yo estoy esperando Yo estoy esperando Yo estoy esperando el primer cheque Que usted me diga Llegó un cheque Y tenga Cómo hacer esa cena Pero gracias a las personas Que nos apoyan por Super Chat Que gracias a ello Se ha hecho un poquito más rápido Sí, sí Este proceso de crecimiento Se avanza Están viendo una de las cámaras Que ya compramos HD HD Bien cómoda Bien compacta Sencilla Graba directamente a la computadora Con esa misma cámara Vamos a hacer los live en YouTube O sea Los live en YouTube Se van a ver en HD Se van a ver bien Se van a ver en cuatro cámaras No digas que tú te moviste Dí que hay una parte de tu cara aquí Exactamente Gracias El asunto cambió Randy Hoy tenemos un tema Interesante No puede durar mucho Hoy vamos a hablar Randy Un tema que Hay muchas polémicas Este tema va a generar problema Yo estoy viendo mujeres incómodas Antes de que usted diga el tema Ajá Yo soy un veterano ¿Qué? ¿Cómo así? Yo soy un veterano Un veterano Porque lo mío Prende la cámara y siéntate Sí Eso no es Dí que Dí que Dí que Dí que Dí que Como los otros invitados tuyos Dí que tú hablas de Dí que tú hablas de Dí que tú hablas de Tú cuadra los temas con ellos De ahí a ahí Los temas son de ahí a ahí Pues yo soy un veterano Soy muy duro Como dice el pachá El pachá El pachá es el mejor El pachá es leyenda El tema de hoy es ¿De qué país Son mejores las mujeres? ¿Cómo así? Usted que viajaba a diferentes países Y que en cada país besa cuatro y cinco Es mentira Es mentira Aclárelo Aunque lo que se va a hacer viral ¿Tú sabes lo que es? La parte de este mundo Cuatro días ¿Qué le queda a este mundo? Ay Cuatro días Le queda a este mundo Dios mío Ay Jesús De qué país Vamos a comenzar por países Vamos a comenzar por República Dominicana Vamos a comenzar hablando de las cualidades De las mujeres de diferentes países No, pero por países vamos a comenzar Sí, porque Si por lo menos decimos No, las mejores son las dominicanas Se nos van a enojar a colombianas De cada uno de los países Exacto, cualidades Y de ahí vamos a determinar ¿Cuál es la mejor? ¿De dónde es mejor? ¿De dónde son mejores las mujeres? O ¿Cuál le conviene más a un hombre de Dios? ¿Cuál le conviene? ¿De dónde son mejores? De ese de baile ¿Cuál es su miedo? Está bien ¿Cuál es su miedo? ¿De dónde son mejores las mujeres? ¿De dónde son mejores? Randy ¿Cuálidades? República Dominicana La mujer dominicana Según tú ¿Cuálidades? ¿Negativas o positivas? Ambas Primero la positiva y luego la negativa Siempre lo positivo primero La mujer dominicana es una mujer Hacia el micrófono Que me da mucha hora Probando y escucha La mujer dominicana es muy cariñosa Cariñosa Sí, es cariñosa Cocina bueno Cocina bueno Tienen un sazón especial Tienen ese saoco Que en otro país Quizás las mujeres no la tienen Y también que son mujeres fajadoras Son mujeres que ¿Fajadoras en qué sentido? O sea, son mujeres que Yo he visto aquí en este país Muchas mujeres parqueando Digo, parqueadoras No Yo he visto muchas mujeres vendiendo Como en Medellín Que tuve mujeres lindísimas He visto muchas mujeres Pero escúchame Vendiendo Vive 100 en la calle Eso mismo Eso en Venezuela Y aquí en todos los lados Tú has visto mujeres aquí Muchas mujeres aquí Bonitas, lindas Que pudieran ser modelos Vendiendo vive 100 Como uno la ve en Medellín No, la he visto realmente Pero Continúa Ser fajadora Ser fajadora no radica solo en eso No, continúa Continúa Porque usted sabe que Aquí las mujeres se levantan A las 6 de la mañana Hay muchas mujeres fajadoras Se levantan a las 6 de la mañana A una empresa Como con Selge Pero escúchame Pero tú sabes muy bien Que aquí hay una cultura En mi país Hay una cultura Que si la mujer es muy bonita Cariño Pero estamos resaltando lo bueno Los negativos vamos para allá ahora Gracias Perdón Vamos para los negativos ahora Perdón Por lo menos déjame hablar de mi patria Ok Vengan a visitarnos Que el turismo se nos está cayendo Si no fuera por la remesa Ay, Dios mío Continúa Son mujeres Ahora no sé ni qué decir de ella Oye Sí, Feli Las mujeres dominicanas Son guerreras Viejo Piensa en tu mamá Piensa en mi mamá Mujeres que Por lo menos mi mamá Como madre soltera Lo dio el todo Para que yo estudie en un colegio Tenga buena educación Siempre tuviera compra En la nevera Que yo se la daba a mis amiguitos Y ¿Qué te digo? Es mi mayor ejemplo Y Eso admiro mucho A la mujer dominicana Y también Que sobre todas las cosas Es una mujer No muy agarrada A lo material Y Muchos van a decir Wow, qué huevo puso Randy Aquí somos chapeadoras Aquí somos esto Pero es que Cuando yo hablo de la mujer dominicana Yo no me enfoco En la mala experiencia Que tuve quizás Con una novia de aquí Yo miro a mi mamá Como ejemplo A tu mamá Como ejemplo Cada vez que vamos a tu casa Está hablando Esa es la mujer dominicana Para mí ¿Te entiendes? Negativo 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 Bueno La mujer dominicana Se cotiza demasiado Cuando está buena Y a veces hasta cuando está mala ¿Qué verdad? ¿Se entiende? A veces hasta cuando está mala En el sentido de que A veces no No tiene los estándares Y es una batalla La mujer dominicana Se lleva mucho De 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 que tú eres Para estar contigo O sea En cierto sentido Yo creo que ellas No se enfocan tanto En si tú eres lindo o no Si tú tienes tu cuarto Si tú eres prominente Si tú eres relevante Entonces sí Tú calificas O sea no todas No estamos generalizando Exacto Pero hay una cultura Que se inclina Una parte Una parte Así como hay mujeres Que te aman Aunque tú no tengas nada Porque tienen que aprender Utilicen el sentido común Porque usted está poniendo Un comentario ahí de más Borra 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 eso Que te iba a poner Borra Porque hay gente Que dice Sí hermano Pero hable de mí Que no estamos hablando de ti Esto es que le sirve el sombrero Exacto Usa el sentido común Exacto Entonces eso tiene La mujer dominicana Y que también yo considero Que la mujer dominicana Se le dificulta Me pone esto En modo Eso Jeffrey ya Como las mujeres grandes Exacto Muchas mujeres Por ejemplo Yo siempre le corrí A una relación De aquí República Dominicana Envuelta en batallas Sí envuelta en batallas Que yo siempre veo A las jóvenes Como que aquí Para conseguir algo No hay muchas oportunidades Vainita guá Batalla en la guá A regozo se le pega Un pedrado Una pedrada Una pedrada O sea Yo siempre le corrío a eso Ok Vamos Con las Panameñas Randy Montilla Las panameñas Ajá Tú sabías que Para mí Para mí Para mí No hay panameñas bonitas ¿Cómo así? Que no hay panameñas bonitas No, no, no Las panameñas son hermosas Tutorial de cómo salir Debajo de un camión En dos segundos No ¿Sabes que la panameña Es difícil de ver? La panameña Es difícil de ver Porque Oye Porque Amo a mi pueblo Panamá Oye Hablo a mi pueblo De Panamá Pero Un amigo mío Que viajó a Panamá Que tú lo conoces Él Fue varias veces Y cuando vino Me dijo Negro Yo estaba soltero Y tú sabes que Uno soltero Siempre mira En Panamá La mujer En Panamá Perdón Las mujeres Son feísimas Dijo ese amigo Dijo ese amigo mío Yo te voy a decir la real Pero en estos días Ajá Me han estado siguiendo Mujeres de Panamá Ajá Muy lindas Que yo he quedado sorprendido No, no Yo te voy a decir la real Lo que pasa fue que Al barrio que lo llevaron Exactamente Al barrio Eso pasa aquí en todos los países Sí, sí Al lugar que lo llevaron Hay batallas Hay lugares donde hay Sobreabundaban la batalla En ese lugar Entonces él vino con ese fultre Muchachos Exacto Pero son hermosas Las mujeres de Panamá Son bonitas Pero no Nunca he tenido la experiencia Así de que con una panameña Ni desconocí Colombia Háblame de la mujer colombiana Randy Montilla ¿De cuál quiere que te hable? ¿De las costeñas o de las paisas? En sentido general Las mujeres colombianas Son una bendición Voy a hablar específicamente De los positivos Principalmente Son súper cariñosas Son súper sencillas Sí, sí, sí Son mujeres que Por ejemplo Las paisas El acento de ellas Ellas te pueden estar diciendo Que te odian Pero tú sientes que ellas Te están diciendo Que te aman Sí, es un acento Como hablan Es muy lindo Algo que realmente Marca a cualquier ser humano Y más un dominicano Que nunca había escuchado Ese nivel Ese nivel de lenguaje Ese nivel de gloria Exactamente También son muy lindas Félix Son muy bonitas Las colombianas Son extremadamente lindas De las costas De Barranquilla De Medellín De Montería O sea En todo lugar Lo negativo Lo negativo De la colombiana Lo negativo De la colombiana Ajá Tú sabes que La mujer colombiana En cierto sentido Es una mujer Muy dependiente De las cirugías estéticas ¿Qué? Sí, sí Que se hacen muchas operaciones Radio ¿Esto te está diciendo? Sí, sí Hay una gran cantidad ¿Y por qué tú entiendes Que eso es algo negativo? ¿Por qué eso es algo negativo? Porque Ya tuvimos un debate Ya tuvimos un debate Sí En ese video ahí Pero yo entiendo Que eso no es Eso no sería algo negativo Bueno Te digo por qué es negativo Porque ellas No lo necesitan Ellas no lo necesitan Ellas también Así como están Y ojo Como ellas están Es como quisiera estar Cualquier mujer Pero ellas se quieren agregar más ¿Entiendes? Y yo te lo digo Por eso Tú estás diciendo Que la mujer colombiana En su sentido En muchos casos En muchos casos No la mayoría En muchos casos En muchos casos Tienen la cultura De ser vanidosa ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Se ponen su cosita Además Que no tienen que ponerse Ustedes son lindas Tal y como están Yo he conocido mujeres Venezuela No Oye Con la venezolana Se paran las aguas Se paran las aguas ¿Por qué? Porque las venezolanas Aparte de que son Muy hermosas Son muy inteligentes Al igual que las colombianas La panameña Y la dominicana Pero las venezolanas Son bien juiciosas Y son trabajadoras O sea Las mujeres que tú estás viendo aquí Y que vendiendo Vives Muy buenas Son venezolanas O sea Las venezolanas Son el final Son muy trabajadoras Son muy bien Negativos ¿Qué es eso negativo? Quizás que cocina malo Las venezolanas Quizás porque Que no me gusta Ese estilo de comida De arepa Y cuestiones A mí tampoco ¿Me entiendes? No, las venezolanas Cocinan bueno ¿Y la cachapa? La cachapa Es que no me gusta ese flow Tú ves Tú vives Con ese flow Pero a mí A mí háblame De lo normal De lo que se ve En el pueblo El arroz El pollo Aunque ellas dicen Que hacen arroz Pero para mí Cocinan mal Aunque las venezolanas Son bien Son bien Sí Son bien La peruana ¿Y por qué te ríes? Porque hay batalla En los aires Viejito Las peruanas Son bien De corazón Las peruanas Son muy bonitas Las peruanas Son muy bonitas Lo que pasa es que Las peruanas Tienen sus rasgos Indígenas Obviamente Que para los estereotipos Comunes Del hombre Caribeño Como nosotros Son atractivas Pero yo fui a Perú Y yo vi mujeres Muy bonitas Y no obstante La belleza Tiene mucho que ver Con la personalidad Sí Sobre todo Y la personalidad De las mujeres Peruanas Son lindas Sí Son Yo tengo un hijo Yo tengo un hijo Espiritual Que está casado Con una peruana Muy linda Patica O sea Son lindas Pero Su mayor No, no, no O sea Yo siento Que su mayor Atributo Está en Como ellas son Internamente O sea Que tan buenas Son Que tan buenas Esposas Salen Yo creo Que ahí radica Su mayor Atributo Y que Cocinan Buenísimo Tienen la mejor Gastronomía O sea Son Muy fuertes Son otro level Randy Las mexicanas Las mexicanas Sí Las mexicanas Son el final De los finales ¿Tu novia De qué país Ella es americana Pero De raíces Ella está Mexicana Y por qué son tan buenas Las mexicanas No Las mexicanas Son buenas Porque La mujer mexicana Es una mujer azteca Azteca Y las mujeres aztecas Le echan ganas A la vida Güey Que las mujeres aztecas Son No tienen cosas negativas No son pelionas No son No son celosas Son tóxicas Son tóxicas Sí Son tóxicas O sea No todas Exacto Porque Borre ese comentario Porque No esto es show No esto es show Esto es show ¿Qué? Son tóxicas Ok Randy Las argentinas Uh Las argentinas Son muy lindas Pero son muy orgullosas Sí Y tú sabes que Silvio O sea Tú sabes que es así Sí Sí Si tú encuentras Una argentina Que lo tenga todo Que lo tenga todo Que lo tenga todo Y que sea una mujer humilde de corazón No le pregunte a Dios si esa es Cásate Cásate Es como hizo nuestro amigo Jeffrey Antonio Díaz Sí Y nuestro amigo Yamaico Soriano Sí Augusto Pérez Sí Ellos se casaron Porque Ellos entendieron inmediatamente Que como esas mujeres No son muy orgullosas Entonces Ascedieron ¿Sabes que por un tiempo Estaban acusando a los predicadores? Que toditos Toditos quieren una argentina Y que argentina No señores No y en estos días Recibió ataque yo Fuertemente Que por qué nosotros Elegimos mujeres de afuera Yo le voy a explicar por qué Si Feli me lo permite Pero eso más adelante Sí Sí Vamos a otro video Para terminar Randy Las mujeres Norteamericanas Gringas Con el pasaporte Azul Viejito Te voy a decir algo Ajá Esas mujeres Son el final De los finales Ajá Porque En Estados Unidos La vida Es difícil Ajá El que no trabaja No come Entonces esa muchachita Que tú la ves Que suben su foto De Star Wars Ajá Y que suben Que tienen su celular Bueno Y tienen su cosita buena Incluso alguna Tiene su carro Es porque lo suban ¿Tú entiendes? Entonces eso para mí Es digno de admirar Aparte de que trabajan Y no te lo digo Porque mi novia es de allá Claro Pero Eso Es Poderoso Ahora Tienen una parte negativa La parte negativa Digamos La parte negativa Es que ella siente Que tienen un poder Eh Ya sienten Que tienen un poder Inmediatamente Tienen ese pasaporte azul Tienen esa águila Por ahí ¿Me entiendes? Sienten que son Que tú eres propiedad de ella Exactamente Que tú le perteneces O que ella O que tú de alguna forma Quieres sacar algún provecho de ella Exacto Y por eso Tú sabes Por eso Por eso Piensan Como que Inmediatamente La relación Va cogiendo Como una forma fuerte Te agarran Y te dan tu banda De ahí a ahí Porque ellas son Ellas son el tesoro Que te andan buscando Exacto El botín Que te andan buscando Era ella Entonces ya ves Y te dan tu banda No a mí no me ha pasado eso Normalmente soy yo Que deja No porque La real es la real O sea El pasaporte Una bendición Es una bendición Pero también el pasaporte argentino Es una bendición El colombiano Es una bendición El que no es una bendición Es el dominicano El dominicano No es una bendición Ahora bien Así como digo una cosa Digo la otra Quizás nuestro pasaporte Sea carente De poder diplomático Pero Lo del flow Lo del saoco Lo de la unción Somos nosotros Entonces Esto es dando y dando La verdad La realidad Señores Esto es parte Te sabes del show Es que todas las mujeres Son valiosas En todos los países Las mujeres tienen Cualidades impresionantes Las mujeres valiosas Simplemente por ser mujeres Así que si usted es mujer Y está aquí conectada Gracias por ser parte De esta comunidad Usted es valiosa Usted es hermosa No importa tu nacionalidad Eres bella Es buena Y si tiene a Dios Hay mucha virtud en usted Les amamos muchísimo Les queremos muchísimo Perdóname Perdóname cualquier chiste Déjame trabajar su mente No es real Nada de esto es real O sea Métete eso aquí Ok Tú eres linda Tú estás bien Viejita O sea Esto es para tirar Para adelante En Youtube Pero No todo lo que brille Oro Viejo Claro Suscríbase a este canal Gracias a las personas Que nos apoyan Por su puente Muchas bendiciones Esto es Picante Prodificante De hecho De hecho Lo que es Que nos apoye Especialmente